¿Qué es lo que se llama? Güey, en México también de que palomitas Vuelta para practicar Una puede practicar manejar por acá, por las calles Güey, de que yo te presto mi coche O sea, dábamos mil vueltas O sea, es acción de gracias Yo siento que es importante como hacer actos de bondad ¿Sabes lo que te digo? Yo pienso que aparte hay que estar agradecidos